¿Qué es la educación pública? No le ven la importancia, pero desde afuera nosotros lo vemos como un evento de destacada importancia. Recién tuvimos una mesa sobre universidad y derechos humanos, sobre la universalización del conocimiento y sobre el marco de los 100 años de la reforma. Y fue una mesa muy interesante porque estuvimos debatiendo un poco cuáles son los desafíos de la universidad pública respecto de las luchas que se nos vienen en este contexto tan duro que estamos viviendo en América Latina. Y particularmente yo hice un planteo respecto a la necesidad de construir una agenda popular común sobre el desarrollo científico-tecnológico y esto es no responder, digamos, poder romper con la tradición de nuestro país, de responder a las agendas internacionales y de los países centrales y de las empresas multinacionales respecto de qué ciencia y qué tecnología hay que producir y por el contrario construir una agenda popular que tenga en consideración quién produce, cómo se produce, para quién se produce y qué se produce de ciencia y tecnología. Llamar la atención respecto a una agenda de cambios profundos que está ocurriendo en el mundo, que tiene que ver con toda la revolución científico-tecnológica y que las universidades, desde mi humilde criterio, aún tienen alguna dificultad para seguir.